En horas de la mañana de este domingo 28 de junio, llegó la maquinaria de la empresa Viel Ríos, con la finalidad de emprender el trabajo de asfaltado de la calle Pujilí, desde la Universidad Técnica de Cotopax Extensión La Maná hasta el nuevo centro de salud que se construye en la ciudad. Días antes, ya se habían realizado las labores de alcantarillado y colocación de tuberías para el servicio de agua potable, así como la construcción de aceras y bordillos, todo esto a lo largo de la mencionada calle. Le veo muy bonito lo que está haciendo el señor alcalde, muy hermoso lo que está haciendo, ojalá le dé fuerzas y valor y pueda seguir continuando así con este pavimento, cosa que todo el pueblo lo volverían a reelegir. Está muy bien como está para que transiten mejor las personas por aquí por el lugar. La capa asfáltica es de 3 pulgadas y comprende una extensión de más de medio kilómetro, beneficiará a un importante sector del cantón, entre ellos a los estudiantes de la UTC que diariamente transitan por esta calle, ya que en el sector se ubica el edificio central y un bloque de aulas para la práctica universitaria. Vale resaltar que en la mencionada calle se encuentra en etapa de construcción las nuevas oficinas del registro civil de La Maná, una obra gestionada por el alcalde del cantón Juan Villamar con el director nacional de la entidad de ingeniero Jorge Troya, quienes mantienen una gran amistad y producto de aquello se cristalizó esta obra en La Maná. Es decir, se espera que esta calle sea de gran movimiento ciudadano.